empiezan a construir fortalezas como la de Rodas. Rodas es parte de una lluvia de ideas sobre cómo combatir a la artillería de pólvora. En Italia, los ingenieros construyen fortalezas con planta de estrella y con bastiones triangulares, diseñados para posibilitar el fuego cruzado defensivo. La ingeniería defensiva pronto alcanzará un nuevo nivel de sofisticación. 1698, este de Francia. Se está llevando a cabo la construcción de una fortaleza que representará la culminación de la arquitectura defensiva, Nefbrissac. Hoy día, Nefbrissac es un pueblo apacible y tranquilo, cerca de la frontera con Alemania. Sus defensas las diseñó un ingeniero militar brillante, Sébastien Boubain, un noble muy instruido en el arte de la fortificación. Todo el mundo conocía los rudimentos de la fortificación y los conocían porque la nobleza seguía siendo la clase guerrera y en esta época la guerra dependía del conocimiento de las técnicas de fortificación. Pero el talento de Boubain le hizo destacar. Su ascenso llegó en un tiempo en el que Francia mantenía conflictos con casi todos los estados europeos con los que compartía frontera y llegó a construir o reformar hasta 160 fortalezas. La piedra angular de su ingeniería defensiva es el diseño de fortaleza en estrella italiano. Pero Nefbrissac muestra cómo Boubain emplea el terreno para proporcionar ventaja a los defensores. Ahora mismo caminamos por los alrededores de Nefbrissac. Lo más impresionante es que desde donde estamos no podemos ver el foso. Lo único que vemos a nuestro alrededor es campo. Parece que caminamos por un terreno algo accidentado, pero en realidad estamos solo a 20 metros del foso de la fortificación. Están diseñadas para que no se vean a simple vista y se ha creado un terreno elevado de manera artificial. El terreno tiende a subir de manera gradual. Boubain lo calculó con mucho cuidado para que la gente de la fortificación mantuviera la ventaja de una posición elevada. De pronto llegas aquí y ves la contraescarpa, el foso y todas estas protecciones de la fortaleza. En aquellos tiempos, lo único que veríamos desde aquí sería tierra, cañones y soldados con mosquetes apuntando hacia nosotros desde la muralla. Antes de alcanzar los muros de la fortaleza, los atacantes tienen que atravesar primero estos antemurales. Lo que en Rodas fue solo un experimento, casi 200 años antes, ahora se ha convertido en una técnica de fortificación muy extendida. Los cañones de los bastiones defienden el terreno que hay frente al muro principal. Esto supone que un bastión pueda defender a otro. Pueden abrir fuego cruzado de modo que no haya manera de refugiarse a lo largo de todo el muro. Desde el interior de un bastión se puede apreciar lo que estas estructuras aportaban a los defensores. Los atacantes que estén en el fondo del foso pueden ser aniquilados en esta zona. Aunque en Nefrisac nunca vio ninguna batalla, muchas fortalezas se han construido según el modelo de Boban. Y no solo en Francia. Forma Kenry en la bocana del puerto de Baltimore. En 1814 este acuartelamiento estadounidense soporta con éxito un feroz bombardeo naval británico. Lo que servirá de inspiración para el poema The Star Spangled Banner. Fort McEnry Fort McEnry le debe mucho al estilo de Boban y a la influencia francesa. De hecho, Fort McEnry fue diseñado por tres ingenieros militares franceses. McEnry, al igual que Nefrisac, tiene planta de estrella con un bastión en cada punta, muros reforzados a nivel del suelo y antemurales. Durante el bombardeo británico se dispararon más de 1800 proyectiles pesados de 30 milímetros y 90 kilos hacia Fort McEnry. Así que no es difícil imaginarse todos esos proyectiles cayendo y explotando sobre el fuerte. Sin embargo, estos muros tan gruesos y pesados fueron capaces de proteger a las tropas. A pesar de la ferocidad del bombardeo, el acuartelamiento resiste y consigue repeler el ataque de los navíos británicos. La heroica defensa de McEnry le debe mucho a Boban. En los siglos venideros, la ingeniería militar seguirá evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías de artillería de largo alcance. Julio de 1864, Guerra Civil Estadounidense. El pueblo de Petersburg, Virginia, está sitiado. La era de la guerra de trincheras ha comenzado. El general confederado Robert Lee ha construido una línea defensiva de 16 kilómetros para proteger Petersburg. Frente a él están las fuerzas del general de la Unión, Ulises S. Grant. Ambos bandos se encuentran atrincherados. El campo de batalla es cada vez más mortífero debido a las armas de fuego. Esto provoca que primero los soldados y después sus generales alteren el terreno a la menor oportunidad. Si excavas un parapeto para mantener a tus hombres bajo el nivel del suelo, obligas al atacante a acercarse a ti en una posición de desventaja. Los muros de piedra han desaparecido. Ahora las estrategias defensivas se basan en excavar el terreno. Como atacante, Grant debe romper la línea de trincheras confederadas. Uno de sus oficiales, Henry Pleasant, antiguo ingeniero de minas, sugirió un plan muy ingenioso. Él era una muestra de un nuevo tipo de soldado que representaba el conocimiento científico y tecnológico y que era capaz de aplicarlo a la guerra. Pleasant propone una operación secreta de ingeniería. Construir un túnel bajo las líneas confederadas y volarlas desde debajo. Calcula que debe tener una longitud de 156 metros. Esta distancia va a suponer un problema para ventilar el extremo del túnel. Conforme los zapadores continuaban con su trabajo, el dióxido de carbono que generaban y la falta de ventilación podía causarles la asfixia. La solución de Pleasant fue magnífica por su elegancia y simplicidad. Primero se haría salir el dióxido de carbono mediante una abertura cerca de la entrada del túnel. Justo debajo, una hoguera permanente expulsaría el aire viciado. Y para evitar que el humo llamara la atención, Pleasant ordenó a sus hombres que encendieran hogueras señuelo a lo largo de las líneas. Mientras, el aire fresco se introduciría en el túnel a través de un conducto de madera. Esta es una reproducción del conducto por el que pasaba el aire hasta la zona de trabajo de los soldados. Este acuario modificado sirve para ilustrar cómo funcionaba el sistema de Pleasant. Este tubo de cristal presenta el conducto que construyeron. Las líneas de la unión estarían por aquí y las líneas confederadas a la izquierda. Y este tubo representaba el conducto vertical que diseñó Pleasant. Y este quemador es la hoguera encendida. Ross llena el falso túnel de humo para simular el aire viciado. Una vez que se enciende el quemador, este aire se eleva y sale del túnel. El movimiento de estos flecos indica que está entrando aire fresco, lo que mantiene a los soldados de la unión con vida. Después de 34 días de trabajo subterráneo, el túnel queda terminado. Las tropas de la unión se organizan mientras se llevan a cabo los preparativos finales en la boca del túnel. Al fondo había una bifurcación en forma de T con dos galerías de nueve metros en las que colocaron cuatro toneladas de pólvora. Es una cantidad desmesurada de pólvora dispuesta justo debajo de las líneas enemigas. En la mañana del 30 de julio de 1864 se enciende la mecha. Se produce una tremenda detonación casi como un géiser que explota.